Va a tomar la bola nacional con esta pelota parada de esa bala Viene centro de esa bala, peinó Martínez, le va a quedar a Jona, le va a dar tiro ¡Gol! ¡Gol! ...de Nacional, Jonathan Rodríguez De volea, de volea, de aire La tomó, pero además se perfiló muy bien De esas pelotas que a uno le caen para el empaine Soñadas, esa que espera en cualquier entrenamiento, en cualquier práctica Y por supuesto, en cualquier partido Cobró altitud la pelota Después del rechace del hombre de Torque Y le cayó servida Para que el 5 lo fusilara a Gurusiaga Para que Nacional a los 13 De una señal Se ponga a ganar el partido Primera a fondo Jonathan Rodríguez Definió como a los dioses de volea En el arco de Amsterdam Entró la pelota con fuerza 1 a 0 el bolso A la salida de un tiro libre Zavala la mantió en el área La peinaron hacia atrás Le quedó servida Jonathan Rodríguez Que le dio de pierna a diestra De volea como venía Lo fusiló Al guardameta a Gurusiaga Y en el primer remate Certero al arco Nacional encuentra la apertura del tanteador 13 minutos Ya gana Nacional en el centenario Es otro corazón De Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Dentro que viene Sobre el área Devuelve el colo Ramírez Complementa después Aguantando Martínez Martínez Zavala Y Nacional va de contra Y Zavala Mano a mano Mano a mano Mano a mano Mano a mano Golazo Golazo de Nacional D.D. Diferente Distinto Zavala Una bola Con azúcar Deliciosa Un caramelito Le quedó a Zavala Que empezó a correr Desde su campo ¿Quién dijo Que no tenía velocidad? Parvalidad Cada día Este muchacho Nos sorprende Con cosas Fuera de contexto Zavala Corrió Fue más rápido Que el defensor Les dije Que Nacional Estaba con los dientes Desafilados Preparado para la contra Que Torque Le costaba volver Y bueno A la salida De un córner A favor del conjunto Ciudadano Vino la contra Letal Del mayo Tricolor De Zavala Para poner el segundo A los 22 Toda Toda De Vivi Que llegó Y definió Ante la salida De Gulu 2 a 0 El bolso Ante Torque Un golazo De Nacional Para empezar A liquidar El encuentro Del centenario Muy temprano Apenas llevamos 22 minutos Y Nacional En la segunda Llegada a fondo Marca Un nuevo gol Una gran carrera De Zavala De más de 60 metros Lo fue dejando Por el camino Los Zagueros Defisió En forma notable Ante la salida De Gruciaga Para marcar Un golazo Un caramelito Zavala Para el 2 a 0 En el día De aniversario En el final Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal Del Uruguay Respira Cristal Salida del conjunto De Torque Por intermedio De Thiago Palacio Suelta Sobre la derecha Para Rodríguez Treza Amaga Para adentro Va por afuera Viene contra Cándido Cierra Cándido La pelota Valaria Devuelve Polenta Toma otra vez Lucas Rodríguez Treza Le va a dar Fagundes Allá para bajarla Para dominarla Y para salir elegante Contra el sector De la olímpica Como un 6 Como un lateral zurdo Tocando adentro Para Cándido Estía Polenta Polenta de primera Tira a revolver A lo que venga Para que corra El color Ramírez Llega primero El número 34 Silvaira Silvaira para Villa Villa para Palacios Palacios en el puesto del 8 El zurdo Maneja y toca al medio Para Agustín Álvarez Gualas Que se queda como 5 Tocando más atrás Para Silvaira Se incorpora desde la zona De centrales A campo enemigo Atira a la derecha Para Villa Villa quiso pasar Entre líneas Filtrar una bola Para Palacios Marcó Cándido Cándido para Zavala Que hizo un golazo Tras una gran carrera De 30, 40 metros Va llevando la bola Metiendo gran pase Para Martínez Solo el colo Solo el colo Si va para el colo El gol Vino para el colo Gol 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 De Nacional El colo Juan Ignacio Ramírez Pero se veía venir Les dije cuando la bola Vino de Zavala Que otra vez Abrió el libro Destapó el tarro De las esencias Metió una bola Puesta en dirección De la derecha Para la corrida De Martínez Que como típico puntero Llegó hasta el fondo Mandó paralelo Por bajo La pelota para el 9 Y el 9 estaba ahí Esperando Para que con la caña Al hombro Era empujarla Y mandarla a guardar Y además Y además Esperar el fallo Que llegó del defensor Que no supo sacarla El colo a Piachere Nacional a Piachere Con el tercero Nacional 3 Torquecero 35 Es goleada En el centenario El colo Se queda con este tanto Como el máximo goleador Del campeonato de apertura Y otra muy buena jugada De contragolpe De Nacional Notable Zavala Habilitando a Martínez Que arrancó por derecha Mandó la pelota Paralelo Del área menor La defensa de Torque Es un desastre Porque le erraron Al esférico Y el colo Con olfato goleador La mandó al fondo Del arco Tercer llegada Tercer tanto partido Liquidado en el centenario Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal Del Uruguay Respira Cristal Torque hace la diferencia El segundo paro Sube en hoguera Devuelve la pelota Torque Va hasta la mitad De la cancha Donde la recupera Para Nacional El Torito El Torito para Polenta Polenta para el Torito El Torito mete a la derecha Para Zavala Zavala de primera Notable para Lozano Al medio Al medio Al colo Al colo Al colo Gol, 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 gol Gol, 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 gol 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 De Nacional Otra vez El goleador Del campeonato El colo Juan Ignacio Ramírez Nacional A esta altura Se da un paseo Un festín En el estadio Centenario En el día En el día del cumpleaños 124 del equipo Tricolor Un pase formidable Para Lozano Que llegó al fondo Para mandar la pelota Al medio Y el colo Y el colo Ramírez En el lugar Que tiene que estar El nueve Mandó la pelota Al fondo del arco Partido archiliquidado Aquí en el Centenario Sobrará todo un segundo tiempo Veremos si Nacional Sigue apostando Para hacer más goles Sigue buscando El arco rival Pero a esta altura Lo de Nacional Es digno de aplausos Gutiérrez Es el antifútbol Dijeron algunos Nacional con Gutiérrez Se florea en el Centenario Es otro colazo De Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Dijeron